¡Suscríbete al canal! De largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Hoy hace 15 años, mis padres daban gracias a Dios por mí Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a mí Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver Hoy doy gracias a Dios por ellos, por cuidarme, tenerme paciencia y educarme Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado Yo sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Hoy gracias a toda mi familia por hacer más especial este día A mi madrina y a mi padrino Gracias por estar a mi lado en un día tan especial Gracias a mis hermanas tan buenas que ayudaron cada paso de este gran día En memoria de mi abuelo Ramón Y en presencia de mi abuela Abigail Mi abuela Margarita y mi abuelo Serafín Muchas gracias a los cuatro por tanto amor que me han brindado Y sobre todo, gracias a cada uno de los invitados Por compartir este momento tan maravilloso